...36. Esta mañana en nuestra casa estaremos hablando del sarampión, una enfermedad infecciosa que de preferencia debe atacar a los niños, aunque no siempre sucede. ¿Verdad, doctor Carrera? Bienvenido, Almita y Sonia. Carlita, buenos días. De que ataca, ataca el sarampión, pero por eso hay que prevenir el ataque y es muy importante desatacar desde temprano, ¿verdad? Desde tempranas, ¿verdad? Así que es muy importante la prevención y el doctor Juan Carlos Carrera, quien ya nos acompaña en esta mañana, nos va a explicar un poquito más acerca de qué es efectivamente y ciertamente el sarampión. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. El sarampión es una enfermedad viral, febril, febril porque origina fiebre y exantemática. Exantemática significa, un exantema es un sarpullido, o sea, una lesión, exacto, granitos en la piel. Ajá, esa es básicamente la definición de sarampión. Ahora, ¿te tiene que dar a fuerza? ¿Son de esas enfermedades que alguna vez en tu vida te tienen que dar? No. ¿O no? Si estás vacunado puede ser que no te den nunca en la vida. Incluso nunca te puede dar, te puede dar a un vacunado, pero es una enfermedad que afecta a todo tipo de, o sea, a toda la población, adultos, niños, ancianos, pero generalmente afecta más a los escolares y preescolares, o sea, a los niños. Ajá, aunque te puede dar, ¿eh? Te puede dar a cualquier edad. Es un contagiadero. Sí. Es un contagiadero, de verdad. Oye, doctor, ¿cuál es la diferencia radical entre, porque te sale granito y ya dices es la varicela, es el sarampión, uno ya no sabe ni qué tiene. ¿Cuál es la diferencia precisa entre la varicela y el sarampión? Porque a ambos le sale a uno el granito. Sí. Bueno, de hecho hay una, entre varicela y el sarampión es muy fácil distinguir, ¿no? La varicela, los granitos se llenan de agua, son como ampulitas. Y el sarampión no, el sarampión son puntitos, puntitos rojitos nada más. Ya es, para tu pregunta esa es la única diferencia. Y en la manera de cómo te sientes, ¿cuál pega peor o son también iguales? No, iguales, porque son febriles, o sea, generalmente estás todo decaído, fiebre, todas estas cosas. Por ejemplo, o sea, para ayudar a las mamás a que puedan detectar esta enfermedad, por ejemplo, ¿qué pueden ver? Que de repente tienen un poquito de fiebre sus hijos, que les duele algo, duele el cuerpo. Sí, mira, aquí vamos a, hay que dividir a la enfermedad en dos etapas, la etapa preeructiva y la etapa eructiva. Ajá, la etapa preeructiva es cuando el niño presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar general, están decaídos, dolor de garganta, se le ponen los ojos rojitos. Es una etapa que dura más o menos, puede durar de 7 a 10 días aproximadamente. En esta etapa hay algo muy importante para las mamás, bueno, más bien para los doctores nos diferenciamos mucho en eso. Salen unas manchitas adentro de los cachetes que se llaman manchas de cóplica. Tú lo ves, es como un puntito con un halo blanquito alrededor, aquí atrás, por las muelas, por donde están las muelas, ya es, ve que es prácticamente sarampión. Después de la etapa preeructiva viene la etapa eructiva, que es prácticamente los granitos, y es lo que tú me comentabas. Esto es algo muy importante porque tiene una presentación cefalo-caudal. ¿Qué significa cefalo-caudal? Que empieza en la cabeza y se va hacia los pies. Entonces, generalmente empiezan los granitos, que no son granitos, son más bien como manchitas rojas. Empiezan atrás de la orejita, se van al cuello, luego a la frente, después se van al tórax, después a la espalda y se van hacia abajo y acaban. Dura más o menos 3 días. Y esta etapa de los granitos, bueno, de las manchitas es cuando más contagio es el sarampión. Pero son nada más 3 días. Doctor, ¿qué? Muchas veces, ya los niños llegan a la escuela ya con el granito y es cuando lo mandan a uno reposo y en cuarentena. Pero la etapa de contagio real, ¿es previo a la erupción o es durante todo el momento? Es excelente pregunta. El periodo de incubación son de 8 a 11 días. Entonces, se cuenta que si un niño está enfermito y tiene catarro y le va a dar sarampión, bueno, le va a salir los granitos, ya está contagiando. O sea, el virus tiene una incubación de 8 a 11 días. Pero durante todo ese tiempo que no tienen síntomas ya está contagiando el paciente. Entonces, por eso se dice que es una enfermedad altamente contagiosa. Se contagia por gotitas de flujo. O sea, cuando alguien tose, estornuda o simplemente al hablar, van los virus y entran a la otra persona y se esparce. No, pero en la escuela te pasas la paleta, el no sé qué, el niño que viene con el moquito así. Bueno. Es rapidísimo. Es rapidísimo. Oye, y perdón. Obviamente, ¿qué pasa? ¿Por qué los adultos, si te da, te da mucho más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Generalmente, bueno, en cuanto al sarampión, en el adulto no da tan fuerte. Ah, no, no es como la varicela. En otras enfermedades, sí. No, no, no. En las varicelas sí es. Estamos traumadas. Sí, sí, sí. La varicela en el adulto es horrible. El sarampión no tanto. O sea, generalmente es un poquito más tranquilo porque se presenta por brotes. O sea, generalmente son brotes que se presentan en alguna comunidad y a los niños sí les da fuerte. Ajá. Aunque no es algo que vaya a salirse de las manos, ¿no? Nada más hay que tener cuidado en los síntomas para acudir al doctor, ¿no? Y prevenir complicaciones. ¿Qué tanto hay de cierto en el tabú o en lo que se menciona de que es de alto riesgo y prácticamente mortal en una mujer embarazada en cuanto al producto? No, mortal no, ¿eh? O sea, depende mucho de en qué trimestre el embarazo dé. Si vean el primer trimestre puede ser más riesgoso. Pero no es así mortal, ¿no? No es mortal. Hay gente que se espanta muchísimo, que no puede. Sí, o sea, de hecho hay que, por eso hay que, se hablaba, creo que hablaban en la semana pasada de control prenatal. El control prenatal es básico para que estés viendo el médico si a la mamá tiene alguna infección que puedas prevenir, ¿no? ¿Qué puedes hacer en ese caso? O sea, si hay alguien en casa que tiene, a lo mejor hay mamás que en ese momento su hijo tiene sarampión y está embarazada, ¿qué puedes hacer? No, lo ideal es separarse, sí, separarse y sobre todo si está en el primer trimestre del embarazo, o sea, los primeros meses mejor que el niño se vaya con el papá, la abuela o algo y estar separaditos, ¿no? Más vale, sí. Claro. Oye, entonces en general estamos hablando que podríamos considerar un periodo que de 10 días, desde que brota la enfermedad o empieza a tener más bien los síntomas de fiebre y eso, hasta que acaba, ¿serán unos 10 días? 10, 11, puede durar hasta 17 días, pero 11 es lo común. Y los granitos duran más o menos 3 días, eso es lo clínico básico del sarampión. Y lo más feo, ya que te deja la marquita, no hay que rascarse, ¿va? Porque eso hace que te quede a lo mejor más la marquita. Fíjate que el sarampión no deja marquita, ¿eh? No, 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 se va, se va. La varicela sí, pero ya hablaremos de varicela. Ya platicaremos. Ok, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. No, a ustedes. Interesante, interesante. Y pues ahora nos damos nuevamente con Víctor para que nos platique de los primeros signos. Gracias. Gracias.